Está roto el mito de que los productores del campo no utilizan las nuevas tecnologías para desarrollar su actividad. La Zagarpa lanzó el Sistema de Información de Comercio Exterior del Sector Agroalimentario para que los productores mexicanos detecten oportunidades de negocios en los mercados mundiales. Quien visite nuestro sistema podrá seleccionar los productos de interés, el país, las tasas arancelarias vigentes e inclusive el medio de transporte utilizado. Del 2007 al 2011, las importaciones crecieron a una tasa de 10%, mientras que las exportaciones se elevaron en casi 8%, el mayor dinamismo registrado. Al 2011, el registro de exportaciones alcanzó los 22.847 millones de dólares, el de las importaciones 26.835 millones de dólares y registramos un déficit del orden de 3.988 millones de dólares. El 74% del comercio agroalimentario y pesquero se realiza con Estados Unidos. La mitad de las importaciones corresponde a insumos como maíz, trigo, semillas, leche, entre otros. Mientras que México exporta principalmente tequila, cerveza, aguacate, tomate, chicles y ganado en pie. Pero las autoridades ven mayor oportunidad de negocio en las frutas y verduras. La Zagarpa estima que en el 2012, la brecha entre lo que se importa y lo que se exporta será de 2.000 millones de pesos. El ritmo de crecimiento de las exportaciones es más rápido que el de las importaciones. Entonces esperamos que esto no se revierta y en algún momento se vuelva a cruzar la línea de importaciones y exportaciones y podamos rebasar y tener una balanza positiva. Rosa Nelly, para Noticieros, Nuestra Visión.